Bueno, lo que significa para mí poder aprender en este método de enseñanza, para mí fue muy significativo, aunque en algunos momentos fue difícil, en acuerdo al tiempo, la relación con los compañeros, en cuestión de liderazgo, porque había algunos que no cumplían, y así tenemos que insistir, 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 aunque sinceramente llegamos a un momento que no cumple, pero eso me ha dejado una experiencia muy bonita, porque me ha enseñado a saber cómo desenvolverme en un ámbito donde no todos coincidimos, donde no todos tenemos la misma visión y visiones.